El regreso de Chucá Lo tiene en su biblioteca, lo adquirió No tiene plata para comprarlo, me lo pide Y yo se lo regalo Pero ténganlo Muchas de las cosas que están pasando Están escritas aquí hace bastante, bastante tiempo Porque yo soy un observador, vio Me gusta ir aguaitando lo que pasa Y después, escribo, fluyen los versos, los poemas Las reflexiones Y quedan plasmadas en libros que como éste Vuelan al viento Gracias a la gente de Chosmalal Gracias a Sandra Sogarsum Por la invitación para que fuéramos con el maestro Carlos Renda A presentar el libro con este pequeño espectáculo que hacemos Para mí es un placer Estar con el maestro Carlos Renda Me llena de orgullo Y llegan las felicitaciones de todos los lugares del país y del exterior Que excelente la guitarra del maestro Renda Por eso soy un eterno agradecido A Carlitos Renda Y yo le decía que me gusta aguaitar Seguramente Usted escuchó a la gente en el campo que dice Estoy aguaitando Usted sabe que aguaitando es observar atentamente Con cautela Con particular atención A lo que está pasando Estoy aguaitando Y yo escribía Aguaitando los caminos Poniendo la cara al viento Entre risas y lamentos Marcadores del destino Marcadores del destino Voy recogiendo racinos Para saciar los lagares Entre tinajas Y altares Y Dionisio Dios del vino Me bebo Pulo y rocío Acariciando el albor Para encontrar El sabor En un sorbo campesino Y a las orillas del río Donde juegan las ondinas Voy enlazando las rimas En versos para el cantor Soy Un andador Evitando el desandar Que va mirando al pasar La vida con mucho amor Para escuchar El clamor De cosas desanimadas Como si fueran cascadas De un exquisito licor El orujo Borbotea En un cacho abollado Y vuela desde el pasado Al presente que lo espera Y entonces Se enseñorea Y está bueno Lo confeso El chasquido En un beso Que desnuda mi quimera Porque creo Voy creando Me dijo Piero Una vez Y el corazón Lo repite Para volver a creer Festejaré Festejaré a los buenos Hombres cabales Que digan Las palabras más sensatas Para truncar tonterías La dignidad La dignidad Será un himno Que calle a la hipocresía Será paz de los honestos De pobres que lo mendigan Y aparecerán afables Que por miedo subsistían Serán un canto al coraje Con mil pancartas Que digan Vamos a encontrar la patria La del arado y la espiga La de la fe Del que estudia La del hombre Que transpira Revivirá la justicia Del ser libre Que camina Los caminos de mi tierra Con la conciencia tranquila Sucumbirá en los corruptos Que nos rogaron la vida Los principios La esperanza Las bateras Y la espiga Voy a encontrar A la patria Para sacarme esta espina Que se me clavó en el pecho Y que el alma me lastima Vení Conmigo a buscarla Que hay una nueva Argentina A la patria Gracias por ver el video